muy buenos días amigos suscriptores de youtube aquí es DarkKiller, aquí les voy a presentar cómo bajar minecraft poké edition con jailbreak en ios por supuesto estoy en 7 como pueden ver minecraft no lo tengo para actualizar y estoy en la 0.9.0 lo que necesitan es Appcake que lo van a conseguir en Siria y si no me equivoco la repo es iPhonecake app.repo no me recuerdo muy bien señorita pero van a abrir Appcake van a ir a buscar vamos a buscar minecraft y van a ver que tengo la 0.0 es bueno no tengo esta para actualizar la 0.9.2 van a dar el download vamos a ver que cualquiera de esos puede funcionar son páginas que te dan para bajar la aplicación como android y hay que esperar los 30 segundos vamos a ver si esperamos vamos a ver que avance luego de bajarlo hay que instalarlo manualmente vamos a ver si avanza y por supuesto todavía no está en la App Store porque hay que esperar a que lo prueben pero ya aquí han conseguido la actualización no sé cómo ellos lo pudieron conseguir no sé si si sería de lo mismo de android y se pase así aquí pero vamos a ver si por supuesto funciona ya yo lo probé en mi iPhone y quise enseñarle a los que no saben y los que son usuarios de jailbreak a que le den provecho y actualicen ya que esta actualización es de bug muchos bugs que tienen vamos a ver y lo de memoria out of memory vamos a ver si baja vamos a ver ya no sale por lo menos en mi iPhone no me salió dice que ya está bajando y aquí vamos a ver cómo está bajando de rápido o de lento que ahora mismo son 7.8 MB creo que le subieron un poco a esta versión vamos a ver si avanza que ahora está un poquito lento a veces funciona rápido a veces funciona lento ya depende de la página donde la baje y todo eso ahí está subiendo y por lo menos mi internet es bastante rápido son como entre 14 MB a 18 MB por segundo MB por segundo pero ya aquí depende del servidor donde lo estoy bajando ahí debería probar las demás pero son 7.8 MB que no van a ser tanto como 1 GB y ahí sería demasiado esperar vamos a ver si avanza y también otra cosa es que aparte de la memoria lo de distancia en vez de tener como 5 para poner son 3 está lo máximo mediano y mínimo eso lo pusieron nuevo como pueden ver ya está bajando casi 200 KB 164 ya está bastante rápido dice que en 7654 segundo ya bajará vamos a ver si ya termina y ya bajó y van a ir arriba dice descargando no va a estar ahí va a estar en download y ahí le van a dar a instalar y van a esperar que instale vamos a ver si funciona espero que se me escuche la voz cuando abra Minecraft pero ya yo lo probé y espero que funcione si no se escucha lo edito y grabo otra vez el video desde donde terminé y lo vuelvo a comenzar así que dice que ya está instalado vamos a salir y vamos a ir a Minecraft y cambiaron la presentación porque esta no era la presentación y como pueden ver ya tengo la 0.9.2 vamos a entrar vamos a a un nuevo mundo en creativo aquí vamos a cambiar el nombre vamos a ver y ya está y vamos a crearlo no entre advanced pero creo que no hay nada diferente solamente cambiaron la presentación por lo que vi lo explica lo de distancia vamos a ver si carga bastante rápido carga mediado todavía le faltan por arreglar en lo que eso carga vamos a ver dónde está lo de distancia y como pueden ver lo de distancia lo que está explicando está máxima distancia medio distancia y corta distancia y vamos a la máxima distancia es lo que le explico y vamos viendo el mundo esto no ha cambiado nada por lo que noto vamos a ver creo que lo que sería arreglos de bug y bueno pero la todavía todavía no han no se dice renderizado sería como optimizado el minecraft porque todavía aún corre un poco lento y en cargar como pueden ver no me está cargando lo rápido que se supone pero como son mundos no son infinitos son bastante gigantes los mundos aunque no son infinitos tampoco los de pc son infinitos porque yo había averiguado eso pero por lo menos todavía se nota que le falta mucho por arreglar y aquí hasta que lo voy a dejar no sé si abrir sidia vamos a ver si abro sidia y le enseño la ripo aunque la voy a dejar en la descripción solamente vamos a abrir sidia y vamos a ver si carga rápido vamos a ver si carga 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 para ahí ustedes vean en que ripo lo hice vamos a fuente aunque está cargando pero solamente voy a mirar y está iphone cake como pueden ver aquí en esta vamos a ver si la puedo coger esta es la ripo y la dirección de abajo es la que ustedes van a añadir que sería http dos puntitos slash sidia punto iphone iphone cake punto com y solamente la onda y vamos a abrir aquí y la segunda es la única que tienen que instalar como pueden ver aquí está y la instalan que está ahora mismo en este video está en la 4.62 que no va a haber problema en las versiones de 7 en adelante hasta la última versión de ios y solamente necesita appsync si no lo sabe solamente escribirlo appsync y eso es obligado para usar la ripo así que lo dejaré hasta aquí y ahora sí espero que les haya gustado el video le den like y suscribirse si son nuevos para que me apoyen hasta aquí lo dejaré aquí de arquiles chao